El candidato para obtener nuevamente una curul en la Asamblea de Boyacá, John Alejandro Roa Gómez, líder político perteneciente al Partido Liberal, asegura que seguirá trabajando por los boyacenses con principios y ganas de ayudar a hombres y mujeres del sector campesino. Este joven abogado de 29 años de edad, quien hace seis años se lanzó a las Juventudes Liberales y salió elegido para representar los intereses de los jóvenes del departamento, aspira a contribuir en el desarrollo de Boyacá, sus comunidades y por el sector más importante para esta región del país, que son los campesinos, quienes, según Roa, son los principales productores que benefician al departamento. Roa invita a los boyacenses para que este 25 de octubre marquen John Roa, su diputado amigo, L-52, a la Asamblea de Boyacá.